El bengol es una política indigna, como todos los que vemos últimamente, donde se ha caracterizado por todos los escándalos que ha habido, el de las niñas tuteladas, se saltaba ella, tanto que habla, se saltaba para irse de fiesta y llegar borracha, se saltaba en teoría la hora de cierre de todos los sitios. Bueno, es que se han creído, estos se creen que este es su chiringuito y aquí pueden hacer lo que ellos les dé la gana. Entonces, dentro de eso, ¿qué van a hacer? Pues contratar las mascarillas con quien les dé la gana. Y a ti, como a mí, y como al resto de populacho, no tienen que decirnos ni demostrarnos nada. Hacen lo que les da la gana, cuando les da la gana, como les da la gana. Ese es el problema que tenemos en España, esta clase política. Y no me digas más porque ya puede que empiece a hablar de mi libro y de mi partido político y no quiero, ¿no? Pero es una vergüenza que tengamos que ver a la tercera autoridad del Estado en estas lides. Pero esto es España.